Este es el informe oficial de la Defensoría del Pueblo, tres personas muertas, más de 30 heridos, heridos de gravedad tras la intervención policial militar en Sencata. Esto ocurría esta jornada. La Defensoría del Pueblo además ha señalado que es importante, además indispensable, replegar los efectivos militares. Parte del informe que ha señalado tenemos entendido que de manera extraoficial además existen más personas heridas y también se habla de otras personas fallecidas. La Defensoría del Pueblo confirmó la muerte de David Posto, Cusi de 31 años, Edwin Hamachi Paniagua y un tercer fallecido aún no identificado. Además confirmó que existen hasta el momento 30 personas heridas, las cuales se encuentran en diferentes hospitales de tercer nivel de la Ciudad del Alto, como en el Hospital de Sencata y en el Hospital del Quenco. Manifestó también que las personas heridas, algunas se encuentran en situación de gravedad. No, no tenemos las causas de la muerte, pero de los preliminares que han informado en los centros médicos serían por impacto de armas de fuego. De todas maneras ya tenían que estar bajando los cuerpos y vamos a también ir a hacer el acompañamiento al momento de la autopsia. La Defensoría del Pueblo además manifestó que se necesitan medicamentos para colaborar en el Centro de Salud Panorámico de Sencata. La Defensoría llamó al Estado boliviano a desmilitarizar, además de pedir que no exista un instrumento legal para las tareas conjuntas de las Fuerzas Armadas. Después hasta hace una hora, hora y media aproximadamente teníamos 15 que habíamos evidenciado en los centros, pero en los últimos reportes que acaban de llegar posiblemente ya lleguen a más de 30. Estamos todavía en los hospitales, necesitamos por favor a toda la población médicos, medicamentos, combustible para las ambulancias o ambulancias que puedan ayudarnos en la zona de Sencata, en el Centro de Salud Panorámica II. Según la representante de la Defensoría del Pueblo, manifestó que la seguridad interna le corresponde a la policía y los militares deben replegarse. Pidió además instalar mesas de diálogo con todos los actores, pero que estos representantes no se encuentren acusados de persecución. Entendemos también que la policía boliviana ya está en un funcionamiento al 100% normal dentro de la ciudad y que la seguridad interna le corresponde a la policía. Las Fuerzas Armadas en este momento tendrían que replegarse como una señal de pacificación hacia la población. La Defensoría además saludó la decisión de la Unión Europea y las Naciones Unidas, además del Gobierno Nacional, por el diálogo, pero señaló que es necesario bajar también al diálogo con las bases. Es necesario escucharnos, es necesario bajar las bases, es necesario encontrar actores válidos para aquello. Ojalá tanto Naciones Unidas como la Unión Europea puedan también apoyar estos procesos de diálogo menores. Gracias.